Ay, le pido, le pido de corazón que se acabe la dama. No, es que no puede ser. No, cualquier hombre se espanta con una mujer embarazada. Nadie quiere un hijo que no es suyo. Bueno, pues a mí no me importa. Tú dices que no tiene padre y yo me podría hacer cargo de los dos, de ti y de tu hijo. Colmillo, puedes enamorarte de cualquier mujer, de alguien que te dé hijos de tu propia sangre. Tú me contaste en el hospital que pensabas por mucho tiempo que no podías tener hijos. Entonces, tú me entiendes, tú sabes lo que significa eso. ¿Quieres decir que no puedes tener hijos? Desde que nació, Noemi, no sabes por todo lo que he pasado para ser líder de la colonia. Pelé muchas batallas con pistolas y con cuchillos y eso, eso me dejó heridas. ¿Y una de esas heridas te dejó...? Desde que murió Noemi, yo he visto al Fayer como un hijo, pero no es lo mismo. Y este bebé que no ha nacido, me encantaría que lo primero que viera al nacerse a mi cara y piense que yo soy su papá. ¿Te imaginas lo que puede ser eso? ¿Te gustó este episodio? Si le haces click a este botón, te vas a poder suscribir a nuestro canal donde podrás disfrutar de todos los episodios de Bajo el Himno Cielo. Tu otra opción es visitar telemundo.com donde están disponibles los episodios completos. No te puedes perder nada. ¡Gracias!